...de esos días, de no saber, y si no fuera por ti, yo sería feliz Como soy cuando con tus besos, me veo a partir Y es que solo con saber, tu ensayo a unir Desde los partidos, de corazón, ponerte a ver Es todo lo que quiero hacer, ponerte a ver, para poderte responder Porque sin ti, mi vida yo soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, mi razón para vivir Lo único que quiero es poder te besar Poder todas las palabras esquivar, y sobrevivir Tu amor es mi esperanza, y tú mi munición Por eso regresará, siempre en caminción Y si no fuera por ti, no podría vivir El nacido de esos días, de no saber Y si no fuera por ti, no sería feliz No soy cuando con tus besos, me veo a partir Y es que solo con saber, tú esperarás por mí Besos en los partidos, de mi corazón Ponerte a ver, todo lo que quiero hacer Ponerte a ver, para poderte responder Porque sin ti, mi vida yo soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz, mi razón para vivir Eres todo lo que tengo, no me quiero morir Sin poder de lo grande Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Porque sin ti, mi vida yo soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Y mi vida no tiene raíz, mi razón para vivir Volverte a ver